El proceso de democratización nunca cesa. Es una lucha continua y nunca llega el momento, nunca se llega al puerto, siempre se continúa navegando y reforzando las instituciones democráticas. La región necesita hacer una reflexión profunda en términos de la relación entre gobernanza y el desarrollo. Solo mediante el diálogo y la colaboración podremos impulsar el desarrollo sostenible que nuestros pueblos merecen y que reclaman. Cambiar la dirección en la que se mueve el buque. Y es importante lograr que esto se haga por medio de un consenso entre los distintos actores. Muchas gracias.